¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Había abierto la puerta directamente Pero no me había acordado de ir al sótano Así que vamos a ir hoy Y a ver que pasa chicos Si lo veis un poquito oscuras Ahora no veréis casi nada No sé, no sé Tiene que haber por aquí alguna luz Me imagino Aquí, esto es una luz Sí, 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 vale Vale, perfecto Estamos en el sótano Cosa que el sótano sí que me da Más miedo Porque a saber que nos topamos aquí, ¿no? El sótano siempre fue el sitio de De haber cosas que no me gustan Vale, a ver Lecturas 5, 4, 3, 5 Expresión escrita Ah, mira Esto es como si fuese Un examen, sí Las notas, ¿no? Matemáticas 3, 4, 3, 5 Ciencias de salud Ciencias sociales Artes, música y educación física Exento Claro, exento, ¿por qué? Porque como habíamos visto El chaval es un poquito cojo Entonces me imagino que Que no Que por eso no hacía Ginasia, ¿no? Chicos, si me veis un poco rojo Disculpa, es que no sé ya Cómo poner la iluminación ya De noche Entonces no sé Cómo se me verá Vale, perfecto Aquí lo vemos Vale Sigamos Ya vimos las notas Y no sé qué hacen en el sótano Pero bueno Vale, a ver qué vemos por aquí Parece ser que por aquí No hay nada, ¿no? No, parece ser Que no hay nada Bueno chicos Espero que os guste la serie Posiblemente el tercer capítulo Lo grabe con Eva Posiblemente No es seguro Pero posiblemente el tercero Ya lo grabe con Eva Ya lo veréis En el título y tal Pero es posible Vale Vamos a ir con cuidado Por aquí no veo nada ¿No puedo pasar? ¿O qué pasa por aquí? Vale, vamos a ir por esta zona Hostia, la puta rata Cago en su madre Vale Maniquís Bastante feos La verdad me dan hasta miedo Vale, por aquí hay algo Parece ser que no Vale, chicos Bajen la sensibilidad Como os dije Ya se mueve más lento Vale Pues actualizando El Call of Duty Black Ops 3 Genial Vale Parece que no hay nada Por aquí Aquí están las notas Parece que no hay nada más Madre mía ¿Cómo está la casa? Vale Pues sigamos de frente Ya que parece que no hay nada Madre mía Estas velas Que es que nunca se acaban ¿O cómo va la cosa? Vale Por aquí Vale Un violín ¿No? Parece ser un violín O una viola No sé muy bien Qué instrumento será Vale Por aquí hay algo Parece ser que no Ya sé que no veréis nada Lo siento, chicos Es que si subo el brillo Pues ya Se ve como con niebla ¿No? Entonces no me gusta tampoco Subir el brillo Tanto Vale Puerta cerrada Vale Pues aquí en nuestro sótano Parece que no hemos visto nada más Vamos a subir arriba Vamos a abrir la puerta Vamos a continuar ¿No? Ya se me... Cuando entre en esa puerta Se me abrirá el punto de control Ya me imagino Oye ¿Dónde cojones está la subida? Por aquí Vale Perfecto Menos mal que no se cerró la puerta Es raro Porque los juegos de terror se cierran Vale Subimos Perfecto Vamos a cerrarla Quiero ver esta puerta cerrada Porque no me fío del sótano Vale Ahí Bueno, abrimos Y entramos, chicos Vale Estamos dentro Genial La puerta se cierra sola Vale Aquí esto ya me da más miedo, eh Porque me da miedo Lo que nos toparemos ¿Esto qué son lápices? ¿What? Ah, no, no, no Son brochas Son brochas Son para pintar Claro, las brochas de... Del pintor Vale, vale Hostia Tienes brochas para dar y tomar, eh Madre mía Vale, por aquí toparemos Me imagino bastantes cosas Porque ya como el taller A ver, abrimos Vale Más brochas Pintura parece ser Madre mía Como tiene el taller, tío Madre mía Este compañero que pinta cuadros O pinta el taller ¡Joder! Vale A ver que nos topamos por aquí Vale Una carta parece ser Estoy hasta las narices De comunicarme por notas Vivimos en la misma casa Por el amor de Dios Ven a hablarme Cuando hayas acabado Antes de irte a dormir Vale Esto se lo dirá la novia Al chaval, ¿no? Lo más seguro Vale, vamos a abrir este cajón Que me imagino que se puede abrir Efectivamente A ver si me deja el mando Ahora Vale Más pinturas Aquí nada interesante Vamos a abrir el cajón grande Un poco más arriba Ahí Vale Por aquí vemos algo interesante Parece ser que no Cerramos Vamos a ver el cajón de abajo Vale Parecen lienzos de pintura Vale Por aquí algo interesante Nada No hay nada en estos cajones Vale Cerramos Vamos a dejarlo cerrado Aquí estoy en una columna Pensaba que era un armario Pero va a ser que no Por aquí arriba nada, ¿no? No Vale Pues de momento nada Otro cofre Más alcohol Madre mía Este compañero tiene un problema De alcohol Mira Me lo cago con Dios Tiene un problema de alcohol Muy grave, ¿eh? Pero mucho, la verdad Vale Cerrado O este Espérate Cerrado también Cabra aquí dentro, ¿eh? Cabra aquí dentro Que está cerrado, de verdad Madre mía ¿Qué habrá aquí dentro? Vale Hostia Esto ya no me gusta, ¿eh? Está tapado por una razón ¿Y por cuál? Vale No quiero saberlo Vale Parece que no hay nada ¿Por cuál? No quiero saberlo Igual Igual Debería haber leído antes la nota Perdido Te lo mereces Acábalo Vale Tengo que abrir Es que no Ahora Vale No hay nada ¿Y qué tengo que pintar yo? ¡Lololololo! Vale Compañero ¿Cómo continúo? ¿Cómo continúo? Pregunto, ¿eh? Porque ahora Esto No ¿Cómo continúo yo ahora? Ahí Tiene que haber algo Que se me pasa Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí A ver Nada que pueda hacer Nada que pueda hacer Madre mía Tiene hasta los cristales pintados De verdad que desorden Salir, ¿no? Supongo que habrá que salir Porque aquí no hay nada más que hacer Ya me da miedo salir, ¿sabes? Ya me da miedo Vamos a salir Vale Esto cambió Esto cambió, ¿eh? Esto cambió Esto cambió, ¿eh? La casa acaba de cambiar Esto ya hay EPT Ya no digo nada A mí ya me da miedo ¿Hola? ¿Hola? Una puta tormenta de dos Y se cierra la puerta Vale Eh... Hola Me cago en la madre Que te parió, ¿eh? La puta ventana Vale Ay, Dios mío ¿Qué me va a mandar a mí a jugar A estos juegos? Tenía ganas ya, la verdad Tenía ganas ya de subir Terror a mi canal Hacía tiempo que lo subía Vale, por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Y no sé qué tengo que hacer A ver aquí Vale, más libros Por lo que se ve Libros, libros, libros Cajones por aquí Vamos a ver si encontramos algo Para leer Parece ser que no Nada, nada que leer Vamos a ver el cajón de abajo Aquí tenemos que leer Vuelve a conectar con tu pareja Reconquista tu relación Descubre el placer de tu matrimonio de nuevo Reaviva la llama No te preocupes No estás solo Las relaciones pueden parecer geniales en la gran pantalla Pero el resto de los mortales Tienen que afrontar la verdad Nadie es perfecto ¿Sabes qué? Eso está bien De hecho Muchas parejas Pasan por malos momentos En su día a día En la relación Eso no hace que sea menos especial Tan solo hay que trabajar un poco Aquí estamos nosotros para ayudar Gracias Nuestros consultorios Todos expertos Y formados En su campo Os ayudarán a identificar La raíz de vuestros problemas Y solucionarlos A vuestro ritmo Ya sea falta de comunicación Problemas de dinero O choque de personalidades Donde hay un problema Siempre hay solución Y recuerda Nunca es tarde Si la dicha es buena Vale Pues el chaval Tiene aquí un folleto Para arreglar su relación Con lo que sigue siendo La churri ¿No? Con la moza Con la novia Como lo queráis llamar Y aquí parece ser Que no se puede hacer Nada más Parece ser Que no ¿No? Vale Vamos a intentar salir A ver si podemos Vale Genial Y esto ha vuelto a cambiar Y esto ha vuelto a cambiar Y esto ha vuelto a cambiar Esta casa se hace Vamos Inmensa ¿Vale? Una foto Una chica Tocando el piano Me imagino que sea la esposa No sé Será la mujer o no Restos de amor Vale Genial Trofeos Dame trofeos Venga Vamos No me las apagues Por Dios No me las apagues Que me acojono ya De verdad te lo digo Madre mía Vale Pues por aquí Vale Parece que hay aquí Un armario Con una nota Estimado señor y señora Les pedimos amablemente Pero firmemente Que bajen la voz Durante la noche Sus problemas matrimoniales A pesar de ser lamentables Son algo privado Y así deberían quedar No nos concierne a nosotros Y menos a nuestros hijos Por favor Piensen que no todo el mundo Es un artista Con tiempo libre Algunos nos despertamos temprano Y trabajamos para ganarnos la vida Necesitamos descansar Pero advertirles De que Si esto sigue así Me veré forzado A llamar a la policía Firmando vuestros Muy cansados vecinos Esa llevo buena ¿Eh? ¿Cómo llegué? ¿Cómo llegué? Espera Quiero volver a verlo Firmando vuestros Muy cansados vecinos Ahí los tienes Encima con sorna Vale Pues Los vecinos Los vecinos están cansados Vale En círculos Vale Pues saldremos por aquí Vale Madre mía La casa se hace inmensa ¡Joder! Vale Pues A ver que vemos Por aquí La música Se paró la música O sea Ya no suena la música Suenaba al principio Vale Vamos a abrir por aquí Ya me da miedo Abrir armarios ¿Eh? Porque Con los otros Que te mete a veces Pero aquí hay algo No Si veis chicos Que Los controles Son un poco toscos Y tal Es por falta de costumbre ¿No? Porque Son un poquito Extraños Los controles Entonces cuesta a veces Bastante Controlar bien Y tal Vale Parece Estas figuras Algo que leer por aquí No Vale Vale Podemos encender Genial Vale Tenemos más Eh Eh Hostia La droga Vale Madre mía La droga Que Que Tuve yo ahí Al encender las velas Por Dios Me está sonando El mando Que bueno Esto Espérate Que hay que poner No sé Que hay que poner Espera Vamos a cancelar Y se para la música Vamos a leer Alguna nota Por aquí A ver Si vemos algo Que nos diga A los números O algún sitio Donde ponga Los números Que posiblemente Los pondrán En algún sitio Y habrá que Localizar Es que suena Ah va No 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 Aquí no me los pone Suena ahí dentro Tío Ese ruido Y donde me pondrá Ah coño 5 4 8 Vale 5 4 8 5 A ver 5 Vale 4 8 Me da miedo Me da miedo Que bonito Vale ¿Qué pone por aquí? No me lo pone El pasado Nos frena Y ahora Y ahora esta puerta Ay de verdad Este juego Ya me está petando La mente Eso ha cerrado Está mejor cerrado La verdad Que raro que no podamos Leer esta nota ¿No? Porque suele Y aquí otra puerta Ah no Solo el armario Vale Bueno pues seguimos Chiquillo Hostia ¿Hola? Vale Parece que no hay nada Por aquí abajo Porque A ver Espérate un momento No no hay nada Vemos aquí Aquí si hay algo Vale Has estado Fisgoneando Por mi taller De nuevo Por última vez No está permitida La entrada En esa habitación Aunque la puerta Está abierta Está prohibido Este es el último aviso La próxima vez Estás en la calle Joder Que humor tiene El compañerete Vale Por aquí nada ¿No? Nada Vale Otra puerta Por aquí Vamos a ver Si por aquí Pone algo Nada Vale Mira Está esto todo De pintura Que joder Vale Esto nada Vale Pues sigamos Vale Otra habitación Yo no sé Cuando se Hace los puntos De guardado Pero bueno La ola del mundo Podemos girarla Suena algo extraño ahí ¿Eh? A ver para el otro lado Vale Ahora no suena nada Genial Vale Fuego Pero aquí algo Que podamos leer Esto Podemos abrirlo No Vale Vale Esto No se puede abrir Más alcohol Madre mía La verdad ¿Cuántos han gastado aquí? Dominó Vale A ver Más librerías Vale Nada Por aquí Ese cuadro Ya me da malas pinas Si te digo la verdad Pero muy mala espina Esto Me cago en dios Pero muy mala espina Esto Me cago en dios No veo Pero espérate un momento Porque ahora mismo No veo una mierda ¿Eh? Vale Es que se ve mucha niebla Tío Se ve fatal Baja los gráficos Porque esta niebla Allí A lo hardcore Vale Es que no se ve una mierda Tío Esto está de 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 brillo Vamos Para que no veas nada ¿Eh? Madre mía Y no hay linterna No hay una puta mierda aquí Vale No sé ni contra ¿Qué me estoy diciendo? Oye Oye Que no veo Oye Oye A ver Que pa Ahora Joder Madre mía Que no veía nada Tío Vale Amor mío Aún a sabiendas De que no has nacido Ya siento tu presencia Es alucidante No me puedo creer La suerte que tengo Hace un año Todo lo que tenía Era talento Y ambición Ahora A pesar de todo Tengo una carrera Un esposo que me ama Y a ti Nunca fui una persona Muy religiosa Me imagino Que los otros buscan Es un sermón Yo lo he encontrado Perfecta Perfeccionando Mi arte Vale Pero ahora No puedo evitar Sentir que hay un poder Superior Cuidando de mí Una vez me dijeron Que nunca triunfaría En la música Ahora realizo conciertos Repletos de audiencia En los lugares Más prestigiosos Del país También decían Que tenía un carácter Difícil Y que jamás Encontraría Mi alma gemela Adivina de nuevo Por último Un doctor Una vez me dijo Que no sería capaz De tener un hijo propio Y aún así Aquí estás Dentro de mí Es posible Que sea La mujer más feliz Del mundo Te quiero mucho Que bonito Madre mía Que bonito Vale Sigamos Es que por ahí No puedo mirar nada O sea No veo Vale Aquí hay otra Esto no me gusta Polvo de ratón En mis pulmones Grotesca Sabandija sucia Siempre hay más Vale Madre mía Me llaman el trofeísta Compañero Oye Que es que What Vale Ahí te vi Chaval Vale Ahora pues sí Que podemos mirar Algo más Su puta madre Con el jueguecito Por aquí fue Por donde caí Vale Su puta madre Con el jueguecito Parece que no Pero acojona Acojona Vale Subamos Subamos Vamos a subir Vamos a subir Porque Porque sí Porque la prefiero Ay Dios mío Vale Aquí hay una palanca Para abrir la puerta Perfecto Vale No sé si se me escuchará bien ¿Y ahora dónde estamos? Ay Dios mío Estamos en el mismo Ah Arriba también Sí, 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 sí ¿Dónde? Vale, vale, vale Donde la bola del mundo Vale Flipa Lo que Un instante Y si me pongo aquí Vuelvo a caer Ya me da miedo A ver A ver Hola No, ya no caigo Esto ya era mayor mierda O sea, allí Vale Supongo que habrá que salir Por donde habíamos entrado La anterior vez Me imagino, ¿no? Espérate que esto no mire Vale No hay nada Voy a girar esto Por si acaso ahora Pasa algo No, parece que no Vale, vamos a salir Vale Aquí me dan miedo Estos pasillos Es que flipas, ¿eh? Cuando yo lo digo Vale Ahora un poco más a la izquierda Así, justo así Vale Oh, quiero obtener Todas esas curvas Justo así Justo así Vale Vale Vale, me invitan Eh, a ver si deja Ver que pone I'm not that Vale Vale Ay, Dios mío Sigamos, por Dios Sigamos Vale, ¿dónde estamos ahora? Esto es una locura De casa, ¿eh? Vale Ya me da miedo Acercarme al fuego, ¿eh? Digo todo la verdad Vamos a investigar un poco A ver Si podemos hacer algo Por aquí Vale Acabo de ver el ratón ¿Qué va el fuego? ¿What? Vale No entiendo nada Están saliendo los ratones De aquí Debajo Me parece Vale Parece que no hay nada más Eh, acercarse al fuego La última opción Que me parece A mí correcta O no, me parece correcta No lo sé Ahora me da miedo ¡Me cago en Dios! No lo sé Ahora me da miedo ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! Perdón Ahí Ah, puedo hacer más capo Espérate Ah, pues sí, puedo hacer más capo de vicio o menos Puedo poner más, a ver Ay Madre mía, o sea Me respigue, chicos, eh, me respigue, o sea Me he respigado Por si no sabéis lo que es, que me he Ay, no sé cómo, hostia, que hay aquí un Cofre, no puedo mover la mesa, no Vale Respigado es que se me puso La carne de gallina, no sé si me entendéis Su madre, tío No sé qué era, eh, no sé qué era Eso, pero joder, hermano Vale, sigamos No sé cuánto llevamos de vídeo, pero joder ¿Cuánto llevamos? 23 minutos, vale Vamos a salir Ok No es que los puntos de control no sé cuándo se hacen Pongo que cuando se me guarda Cuando me sale un trofeo, me imagino Vamos a abrir esto A ver qué vemos por aquí Parece que nada Más librerías Eh Ha hecho un ruido ahí en mi mando, eh Vale Cajones por aquí Vamos a ver si vemos algo interesante Vale Parece que lo cierro Parece que no, eh Que aquí no hay nada Vamos a intentar en el de abajo Que habría el mismo, no sé A ver El de abajo, por favor Cuesta lo suyo Tengo que mover Es que Ay Ahora Joder, hermano Esto está un poco mal, eh Ay Ahora Vale Joder, cómo costó, tío Está un poco mal los controles Vale Hola En respuesta de tu última carta Seguro que no es nada demasiado preocupante Las mujeres tan raras Después de tener un hijo Las hormonas Eh Desequilibrios Y todo eso Cuando tuvimos a nuestro primer hijo Recuerdo que Valier Se sintió fatal Se sentó fatal Se sentó No se sintió Le preguntaba que quería Que Le preguntaba que quería comer Y ella rompía a llorar Pero tú debes estar con ella Y todo saldrá bien Bueno Ya sé que prometí no meterte prisa Y todo eso Disfruta de tu merecido descanso Eh Pero solo que lo sepas Me están llamando por el Yin Yang Peticiones De todas partes Están Muy solicitados Amigo mío Quizás Debamos aprovechar el momento Pero la familia Es lo primero Vale Vamos a cerrar Eh Aquí pasa algo Esto no me gusta, eh Eso de ahí no me gusta Vale Vamos a crear una puerta En la que tendremos que ir Porque aquí no podemos hacer nada más Vale Pues entramos Y está llorando Ah La que estaba Con depresión Quizás La chica Aquí hay algo, eh Aquí abajo Esto Esto No, más pa' acá Más pa' acá Uy, 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 uy Que se me peta el juego A ver Vamos a hablar Vamos a hablar Vale ¿Puedo abrir ya esta puerta? No creo, no No Mejor Porque escuchando esta chiquilla llorar No me gusta nada No sé Hay dos puertas, eh Esta abre Vamos a ver la otra Vamos a ver la otra, eh Esta no, vale Fuimos por la que tenemos que haber ido Mira Cosa que me da miedo, ¿no? Porque a ver si por aquí va a haber una entrada A ver a la chiquilla esa Si tuviésemos una linterna que menos vendría, ¿no? Me han dicho No veo nada No hay luz por aquí Una luz que ilumine nuestras vidas Parece ser que no No, si la luz ya está encendida Lo único que por aquí no vemos una mierda Supongo que no haya nada que coger Me imagino Y por aquí vamos a ver a la tía que lloraba Cosa que me da miedo Y bastante No me está acojonando Me cago en Dios Las Los cristales de Dios Vale, nada, nada Por aquí no hay nada Parece ser Que no Vale Sí, vamos Hola Hola, buenas Estamos en la cocina Estamos en la cocina Vale Genial Y ahora Que hay que abrir todo esta vez Pero habrá algo Esta vez Quisiera yo saber eso Me cago en mi padre ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está cerrado ahora el desván Y desviere No estoy pa' chistes Chico No estoy pa' chistes Está cerrado el desván Vale Vale Estoy acojonado, chicos Madre mía Juegazo, ¿eh? Juegazo ¿Esto podemos leer o no? Por aquí Podemos hacer esto otra vez Como en el principio, ¿no? Efectivamente Vale Genial, me parece Me parece muy correcto todo Vale Podemos salir por aquí también Igual está abierto ya, ¿eh? Mec ¡Tu padre! Mec ¡Tu padre! ¡Eh! 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 Ok, tenemos como un cuchillo. O algo así, ¿no? Eso parece ser. Yo me voy, salgo de la cocina, ¿eh? Me salgo de la cocina que esto, hay mucha petagura y yo me voy de aquí. Estamos en el taller otra vez, supuestamente. Llevamos media hora. Vale. Respirar hondo, recuerda, eres un profesional. Tan solo son los primeros trazos. Después ya vas solo. ¿Dónde está la dificultad? ¿Qué es esto? No me dejes hacer nada más, ¿no? Ah, sí, sí. Vale. Se va pasando solo, me parece, ¿eh? Vale. Creo que se va pasando solo. Que no sepa que está tanto tiempo así, pero bueno. Vale. Ahora tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad, menos mal. Pasamos a ver si se pasa. Perfecto. Ey, amigo. Amor mío, aún a sabiendas de que no has nacido ya siendo tu presencia, es alucinante. No me puedo creer la suerte que tengo. Hace un año todo lo que tenía era talento y ambición. Ahora, a pesar de todo, tengo una carrera, un esposo que me ama y a ti. Nunca fui una persona muy religiosa. Vale, esto ya fue lo que habíamos leído. Vale, fuera. Esto fue lo que habíamos leído abajo, ¿eh? Si no me equivoco. Vale, tío. Se pasa con esto, me parece, ¿eh? Bueno, se pasa cuando quiere. Porque estoy tocando y pasa cuando quiere. Vale, vale, ya. Estoy cogiendo el truco. Vale, una foto de la esposa, me imagino, a lo mejor. Será la esposa, no lo sé. Y ya se acabó, ¿no? Sí. Vale. Y si vuelvo a apretar, vuelvo a ver todo. Nada, fuera, fuera, fuera. Vale, pues... Uy. Me da miedo quitar el lienzo ya, ¿eh? Odio, perdido, mereces. Acábalo. Incluso ahora te lo... Vale. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Uh. Flamencos. ¿Qué está? ¿Al punto de control ahora guardando? ¿O cómo va la cosa? Supongo que es al punto de control. ¿O que tengo que hacer... Gira el joystick. ¿O cómo va la cosa? Vale, a ver si es el punto de control. Porque se bajan los frames también. Vale. Sí, era punto de control guardado. Vale, chicos. Como era punto de control, me imagino... Me voy a despedir aquí por este capítulo. El siguiente ya estará ahí, va. Lo más seguro, supongo que esté Eva. Si no, lo estaré yo solo. Y el cuarto ya estará Eva. No puedo más. Hostia, cojona, ¿eh? Así que, bueno, chicos. Sin más dilación, me voy a despedir aquí. No sé dónde tengo el mando de la capturadora. Aquí. Me despido aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os gustó apoyarlo. Con un like. Que se agradece. Favoritos. Comparte y suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.